En el video de hoy te voy a dar 10 consejos para poder aprender un nuevo idioma. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Yannick de Fun Learning Perú. Soy maestra de inglés y mami de dos bebés, Dante y Jorge. Bueno, pueden ver varios videos de ellos, donde realizo varias actividades de iniciar y también de la enseñanza del idioma inglés en mi canal. Te invito a suscribirte y a seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. En el video de hoy te voy a mostrar 10 consejos o 10 tips que puedes utilizar para aprender un nuevo idioma. Así que empecemos. Ok, como primer tip, la motivación. Necesitamos tener algo que nos motive, que nos dé la fuerza de para qué queremos aprender ese nuevo idioma. Tal vez vamos a viajar a Canadá o vamos a aplicar para una prueba que nos están exigiendo en nuestro trabajo. O una prueba que nos exige uno de estos países de habla inglesa. O sencillamente quieres comunicarte con una persona que te interesa o X motivo, pero tienes una motivación para poder aprender ese idioma. El número dos es buscar un lugar en donde aprender el idioma. Puedes aprenderlo por tu cuenta, pero te aconsejo que busques una persona o un grupo de clases porque vas a practicar el idioma con esos estudiantes, con tus compañeros de clase. Y además tu profesor te va a ayudar a conocer modismos, frases o estructuras que en algún momento se van a hacer difíciles para ti. Vamos con el número tres. Esfuerzo y tiempo. Tienes que tener esfuerzo, la práctica hace al maestro. Si tú quieres ser el mejor tocando la guitarra, tienes que practicar bastante. Si quieres ser el mejor corredor de tu equipo, tienes que practicar lo suficiente. Así que, ¿cuánto tiempo puedo practicar para aprender el idioma? Eso no tiene respuesta. Porque nosotros que somos hispanohablantes no conocemos todo el vocabulario en español. Así que para aprender un nuevo idioma va a ser un poco difícil que lo aprendas en un año. Es imposible. Tal vez si tengas la capacidad de entablar una conversación, pero va a haber mucho vocabulario que vas a desconocer. ¿Quieres salir en el video? Vamos a la sección de palabras raras en español. Ataraxia, imperturbabilidad, serenidad. Serendipia, hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Mangata, el reflejo de la luna brillando en el agua. Ataraxia, tranquilidad total, ausencia de deseos o temores. Ok, para entablar una conversación, existen dos factores importantes que tienes que tener en cuenta. Primero, el tiempo que le vas a invertir a este idioma, ya sea media hora todos los días, dos horas todos los días, o así sea cinco minutos diarios. Y el segundo factor es el idioma que vas a escoger, porque no podemos comparar el mandarín con el portugués. El portugués es un idioma que se asemeja más a nosotros los hispanohablantes y como que es mucho más sencillo al que aprender el mandarín, que la pronunciación y la escritura son totalmente diferentes. Entonces, se nos complica un poquito más. Pero no es imposible. De acuerdo al tiempo, como mencioné anteriormente, depende de cuánto tiempo le vas a invertir. ¿Por qué? Yo, por lo menos, estudié inglés cuando estaba en la secundaria. Estudié dos años. Dos años me tomó terminar ese curso en un lugar que se llamaba Fundauce. Ok. Luego, cuando terminé la secundaria, ingresé a la universidad, estudié educación. El primer año son materias básicas. En el segundo año, tú agarras la mención, escoges la mención, ya sea física, matemática, idiomas. Yo escogí idiomas, mención inglés. Y en ese fueron cuatro años. Entonces, en total fueron seis años. Y obviamente con la práctica, luego trabajando en diferentes institutos, en colegios o colegios bilingües que trabajé. Ok. Ahora, en mi actual trabajo, que es para una compañía que está en Estados Unidos, y es totalmente diferente a mi área de educación, me ha tocado aprender full vocabulario, que yo no tenía ni la menor, ni la más mínima idea. O sea, que todos son términos legales. Entonces, bueno, cada día se aprende un poco más, y es lo que yo digo. No se aprende un idioma ni en dos meses, ni en cuatro meses, ni en cinco meses. Claro, sí aprendes para instaurar una conversación básica. Pero vamos al tema del vocabulario. Ok. El siguiente tip. Haz todo, pero absolutamente todo, con ese idioma. Aprende, empieza a escuchar música en ese idioma. Las películas en ese idioma. Las caricaturas en ese idioma. Empieza a leer libros o revistas en ese idioma. Y, ¿qué más? Bueno, lo más importante. ¿Cuál es el objeto que tú utilizas con más frecuencia? El celular. El celular, colócalo en inglés o en el idioma que estás aprendiendo. De igual manera, todas las redes sociales que tú estás usando. Nosotros vivimos en las redes sociales. Facebook, Instagram, o TikTok, o YouTube. Lo que tú uses, colócalo, cámbialo, acá tu correo, cámbialo en inglés. Porque así vas a estar leyendo constantemente. Cada vez que lo abras, lo vas a leer en, estoy con el inglés. Lo vas a leer en el idioma que estás aprendiendo. ¿Ok? Otra cosa sería las caricaturas. Sí. Las caricaturas, las vas a, puedes verlas en el idioma que estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque estas te ofrecen un vocabulario básico como para un principiante. Y sería excelente. ¿En qué te ayuda? En la parte auditiva, que es el listening. Te incrementa el vocabulario. Te incrementa, puedes colocarlo hasta con los subtítulos. Hay un montón de material que puedes conseguir en YouTube. ¿Ok? El siguiente tip es, piensa todo en el idioma que estás aprendiendo. Yo sé, no sé si es normal. No sé si es normal, pero yo lo hago. Yo pienso mucho o hablo conmigo misma. ¿Será normal? ¿Cuántas personas verán este video? ¿Qué me gustaría después? ¡Oh, Dios mío! Sí, tienes que pensar. Habla contigo mismo, mírate en el espejo, entable en una conversación, o vas caminando en la calle. Así como tú que piensas cosas, ¡Ay, me acuerdo! ¡Qué momento tan adorable pasé ahorita con mi hermana! Pero piénsalo en el idioma que estás aprendiendo. Y ahí vas formulando la estructura, te vas haciendo como que el vocabulario, todo en el idioma. Sigo con el inglés, no sé cuántas veces lo he mencionado. Todo en el idioma que estás aprendiendo. Siguiente tip. Todo lo que está en tu alrededor, esté en el idioma que estás aprendiendo. Y para eso vamos a utilizar los post-tips. Ejemplo. Estamos aprendiendo francés. Todo lo que esté a tu alrededor, la ventana, pegamos un post-tips y colocamos cómo se dice en ese idioma. En el espejo, en la puerta, en la nevera, algo que sea visible, que tú frecuentemente lo vas a estar viendo y te vas a aprender cómo se escribe y obviamente te vas a aprender el vocabulario. Siguiente tip. En el siguiente consejo o tip puede ser escuchar los podcast o noticias en el idioma que estás aprendiendo. Hay muchos canales o muchas páginas en internet como la BBC News o otras páginas que puedes conseguir para que escuches las noticias en inglés. O busca podcasts, que vas a conseguir un montón de audio. Hasta hay cursos en inglés también ahí. O sigo con el inglés. Vas a conseguir de diferentes idiomas para que escuches y así vas trabajando el listening. Y al trabajar el listening, estamos trabajando el speaking, porque vamos incrementando nuestro vocabulario a la hora de hablar. Y el último consejo para el video de hoy sería descargar aplicaciones que te ayuden a aprender o agilizar tu práctica con el idioma. Puede ser Duolingo, puede ser Busu, puede ser... No se me ocurre otro más. Tienes las clases, tienes la gramática, tienes el vocabulario, lo puedes imprimir. O mientras vas estudiando, lo vas escribiendo en tu cuaderno. Y tiene actividades para hacer speaking, es decir, que tú escuchas y tú repites. Aquí tengo... Yo aquí tengo un video que te voy a dejar el link por acá de varias páginas para aprender el curso de inglés. Si deseas que te muestre, no sé, francés, italiano, otro tipo, otro idioma, déjamelo en los comentarios y yo con mucho gusto voy a hacer otro video. Así que no te pierdas este video porque están geniales, son cursos completos, totalmente gratuitos, desde la comodidad de tu casa. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte, activar la campanita y nos vemos hasta el próximo video. Bye.